Estas son las noticias de Argentina. Finalmente, Milley firmó el Pacto de Mayo. El presidente Javier Milley firmó pasada la medianoche el Acta de Mayo, que comprende un decálogo de puntos. Con cinco gobernadores ausentes, el mandatario nacional logró sellar el Pacto de Mayo, algo que había anunciado el 1 de marzo y que se demoró por la falta de acuerdos y demoras en la aprobación de la Ley Bases. El Acta de Mayo comprende 10 puntos. Cuatro muertos por un incendio en un edificio en Córdoba. Un incendio trágico tuvo lugar en un edificio en pleno centro de Córdoba tras la muerte de cuatro vecinos, varios heridos y la intoxicación de muchos de ellos por monóxido de carbono. Las autoridades confirmaron que el incendio comenzó en la madrugada del martes en el Departamento 12, en el que vivía una mujer de 67 años, y las llamas comenzaron a expandirse de forma rápida por toda la construcción. Las ventas minoristas PYME cayeron un 21,9% en junio. Las ventas minoristas PYME retrocedieron un 21% anual en junio a precios constantes y acumulan una caída del 17% en el primer semestre del año. En la comparación mensual, desestacionalizadas repuntaron un 1,2%. No hubo ningún rubro que haya escapado a la tendencia general. Impactó en la caída la cantidad de feriados que hubo en el mes, el del 17 de junio por la conmemoración del fallecimiento de Martín Miguel de Uemes y el puente por el Día de la Bandera que generó un fin de semana largo de cuatro días. Para CAME, el Pacto de Mayo debe conducirnos al desarrollo. La CAME evaluó la firma del Pacto de Mayo y consideró que constituye un acto simbólico que debe convertirse en plataforma de un país que necesite inexorablemente transitar por el camino de desarrollo. A la vez reclamaron que las pymes necesitan estabilidad y previsibilidad. Argentina venció a Canadá y está en una nueva final. Con goles de Julián Álvarez y Lionel Messi, el primero de su cosecha en el torneo, la escaloneta derrotó a Canadá por 2 a 0 y el domingo jugará la final de la Copa América en Miami ante el ganador de Colombia y Uruguay. Estas fueron las noticias de Argentina, informó Tamarol Muñoz.